...de la capacitación, que como decían las voces de todos los dirigentes que tenemos aquí presentes, es uno de los pilares fundamentales para nuestra labor. Uno siempre dice que no tiene que dejar de agradecer, y en este caso vuelvo a agradecer a la institución local que nos recibe, que desde ayer que llegamos la verdad que nos ha hecho sentir como en casa, al presidente de la región, que también ayer a la tarde lo vi, hoy los veo presentes también, al señor intendente, que me había llegado un comentario de que estaba en una fiesta familiar, pero que esté aquí teniendo gente de visita en su casa, y en un evento tan importante como puede ser la comunión de un hijo, eso también tiene que decirnos algo, que el compromiso realmente se ve que existe, y que para el sistema de bomberos eso es fundamental, el compromiso y el apoyo de las instituciones gubernamentales, sobre todo, más que nada, por lo que decía el señor presidente, por el tema de los recursos, y uno sentir el apoyo lógico, que a veces es una cariña, un cariño en el alma para nosotros los bomberos, que muchas veces desintensadamente dejamos todo, sin pensar con quién vamos a ir a trabajar, si es un amigo, si es un enemigo, hoy domingo mucha gente de las que está aquí parada se está capacitando, y podrían estar disfrutando su único día de descanso semanal que tienen con su familia, pero bueno, están aquí capacitándose, y como ustedes han dicho, para nosotros tiene un doble valor, tiene un doble valor porque creemos que el único camino posible que hay para el profesionalismo de nuestro sistema no es más que la capacitación y el entrenamiento, así que nuestro agradecimiento pleno es para ello, también nombrar a las autoridades nacionales, federativas, que hacen posible que esta capacitación sea posible, agradecerle también a nuestro ente mayor, que es el Consejo Nacional de Bomberos, que por intermedio de sus federaciones también ha logrado poder tener hoy presente simuladores de este tipo, que les cuento, para los que no saben, que hay únicamente dos en toda Sudamérica, y tenemos el orgullo como bomberos de la República Argentina de decir que los tenemos nosotros, son vehículos únicos en su tipo, en toda Sudamérica, ni siquiera las fuerzas armadas de los países más elite de la región lo tienen, y para nosotros es un orgullo poder representar al Consejo y poder salir a capacitar a los bomberos de todo el país con una capacitación federal, donde un bombero de Salta recibe la misma capacitación que el bombero del Suaia, Entonces, desde ese punto de vista, la verdad que estamos súper orgullosos, súper contentos. Nuevamente, agradecer a todos los presentes, y esperemos que la jornada de hoy termine como venimos, 9.5. ¿Ok? Gracias.